Estamos en la Biblioteca y Museo del Manga Aquí está ¿Quieres entrar a leer? 18 mil mangas de colección por consulta La venta de Manga, el costo de la entrada es de 30 pesitos El valor de la atención es de martes a domingo de 11 a 5 O sea que le queda medio ¿Quieres entrar a leer? Vamos a ver qué encontrar 30 pesitos, ¿verdad? Sí Hay que registrarse con el QR Un QR para registrarse Ok Ahora sí Nos venimos a ver mangas Tenemos mangas desde los 70s hasta el 2000 Cosas que habíamos visto aquí en Latinoamérica Tenemos cosas que nunca he visto Aquí está el Tsubasa, Doraemon Aquí dice Pokémon Pokémon, wow Poquito Monster Doremon Kinecuman Aizuto, Lolabai Batsutuperry Pecagochawai Ok Neoyenes y Evangelion aquí están Perfecto, el último número y el primer número El 7 y el 1 A ver, ¿cuál es el 1? El 1 es este El 7 es este Tenemos el 2, el 5 y el 6 Nos falta el 4 Nos falta el 8 A ver, ¿y en qué idioma viene por decir el 1? Supongo que en japonés Sí, están en japonés También el 7 En japonés ¿Cómo empieza Evangelion en el página 1? Manga 1, original 1 Por si no tienes tu propia versión Y así es como se ve un manga siempre de atrás para adelante Oh, y ahí está el mangaka original El creador Que se parece misteriosamente a Gendo Ah, mira, ahí empieza color Sí, ese es un kudus de los mangas originales ¿Qué dice ahí? Ay, todavía no sé leer tanto Tiene mucho kanji Neoyenes y sea Evangelion LOL La humanidad Program Stage 1, stage 2 A ver, dale A ver qué atrás hay Oh, espera Están los pescaditos De hecho nunca había leído mi manga Está interesante Este es el ángel Viene nadando Y el lago último También tiene páginas a color Ay, qué bonitos Ah, se cree bien ese arte Wow También ese es el autor Se dibuja mucho Qué bueno Qué padre Ese es kaji con sus amigos Wow Y estas páginas Sí son en blanco y negro Más de 18.000 títulos Puestos en cierto orden Más estanterías Más y más estanterías Y más estanterías Y más estanterías Ah, es bueno Imagínate tener así Nuestros mangas en casa Pues sí, porque los tenemos El problema es no tenerlos Es que todavía Un trato de comparativa De cómo tenemos los mangas en casa Órale Aquí estamos viendo No sé qué título Aquí está el nombre Acá dice Chiyaki y Yegu Ahí está Sailor Moon Pero es como La compilación del anime Sonidos Ay, mira este color ¿Qué dice? Compilados del anime O sea, estos son Sacados de la caricatura Capaz Aquí padre Eso sí lo ves la espera ¿Qué dice allí? Dice Esto que Ay, no necesito Lentes Ko-i wa-da-na-o E-da-ke-kin-ke-da-mo King-da-mo ¿No? King-da-mo No, no sé qué dice O-ta-o-shi-te-kara-mo-ni-ka-tsuki-mo-ta-tsu-no-ne O sea, sé leer Pero no sé qué significa Bueno Itekimasu Ahí dice Me voy Usagi-chan Rashi-wa Ese es el Usagi de siempre Mina Setsu Kara Kakari No sé Hitsu-no Futsu O-na-no-ko-ni-na-cha-ta-na Todas ya se convirtieron en niñas normales Junto Es cierto Y así sucesivamente Y así, así ¿Cuántos títulos hay, eh? De esta versión De esta versión Anime Uno, pero de la R Este es el Hormun R Tien, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Falta el ocho Y tenemos el nueve Y el nueve Se termina ¿En qué? Ahí ¿Dónde es la portada? La portada Son todos los Scouts ¿Me da de que Esa es la contraportada? No Ah Sí, ya, ya, ya Exacto Es puro R, ¿no? Ajá Pero mira qué padre Que viene todo A color del anime No, eso es que son Capturas del anime Y están coloreadas Nada más hay que Acomodarlas en formato cómic Pero está padre Esta versión está muy llamativa Y es el cuadro por cuadro De las transformaciones ¡Ay, típico! Sacándose la lengüita Las amo Era muy cómica esta versión La versión original Sí, es un poquito más dark A ver A mí me prometieron Zainsella ¿Dónde está Zainsella? Buscamos Marmalade Boy Wataru Yoshimitsu Handsome Nakanoyo Nana Está Nana No termine de leer Nana Detective Llam Uh, es todo un póster Aurelia Qué bonito Detective Llam Imagínate Qué tipo de historia Debes hacer Para sobrescindir Entre tanto mar De autores Qué barbaridad Ahora traídos ¿Ahora traídos Llam? Un poquito Y... ¿Eso? No ¿Quién sabe qué? Pues es un super showyo Bien bonito Estilo ¿Qué es showyo? Noventas Y es cómic Para niños de romance Ah Romance, romance, romance Romance, romance Romance, romance ¿Qué contraste? ¿En qué vamos? ¿Qué es eso? Libros con varias publicaciones De los que salen semanalmente Con historias Serienes Aquí A ver Dispara Apunta ¿Cuál queremos? Volar Desde los pillan Todo esto es suyo No es shonen Creo que es lo más shonen que se ve Y tiene a Doremon Entonces estos son los orígenes De varias historias de manga Que se publican Se publican así Iba a decir semanal Pero no Bueno Tienen alguna periodización Sí, semanal Los quincenales Mensuales No sé Pero mira Está dividido por colores de hoja Está una historia en hojas rosas Una historia en hojas azules Ah, no, ya fijadas Se divide Llega una historia en hojas verdes Y luego llega otra en hojas naranjas Y otra historia en hojas verdes Y ahí salió Dragon Ball Y ahí salió Sailor One Piece Y etc, etc Pero está De vista ¿Qué es? ¿No es la Shonen Jump? No No No, pero está muy chiquita Coro Coro se llama Coro Coro Ahora estamos con Omodeto Omedeto Por el número uno No sé qué serie sea esta Pero el dibujo está precioso Es como situada en La China O la Esta La zona norte de China Donde estaban los Los unos Y los otros O los árabes No sé Está Interesante este padre El dibujo No sé cómo se llama la historia Pero al parecer es esta chica Que está comprometida con este chemaquín Y si se gusta Y si se gusta Que rápido le creas Novela Histórica O algo así Si son unos Porque ella está De pie en un caballo Entonces si es este Como de aventuras Y romance Y mírala Anda seduciendo al chamaquito Ok Esto es para adultos Censurado Ya lo vi Puede que ponerle cámara lenta Sí hombre Pues está padre Pero creo que este es El tipo de historia Que no se va a hacer Las historias de la prometida Por Kaoru Mori Otome Otoyome Gatari Gatari Otoyome Gatari Ok A ver aquí está Dragon Ball Que resulta que se juntan los lomos Tenemos toda esta secuencia De Ah mira No me lo sabía No es cierto No pasa eso ¿Sabes cuál? Fairy Tail Creo que también tiene Esa particularidad Aquí está Blitz Salen los monitos Y aquí está Guadavilloso Y yo-yo Hay dos de yo-yo Allí ¿Quién está? Naruto Acá está Dragon Quest Dragon Quest Con play Odai Y acá está Shaman King El chamaquín El chamaquín Ajá Sansella Este Miño Trampitas Yugi Yo había visto Sansella Sansella Está Por aquí De hecho hay un poquito de Sansella Pero si de verdad Aquí está Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, veintiuno Entonces ahí dice Sansella en la TV Santo Bocello Santo Bocello La historia de la pareja joven Ahora sí Tenemos el número uno Detective Conan Y comienza Y comienza Cuando están echando pelotazos Presumiendo Oye, no vendrá aquí el final No creo que se haya acabado Pero mira, estamos en el tomo ochenta y cinco Vamos a ver qué es lo más reciente Todos estos No hay vente de eso Nos espolleamos que hay en el ochenta y cinco A lo mejor hasta ya lo pasamos Ay, no creo A ver, portada Portada Y dice No sé qué dice Pero ya sale Ok, ya están colaborando Este y esta ¿Qué onda? Y este con este sale Y le dice a este Ah, no Ya sí Sí, sí Ya lo pasamos Ya lo pasamos Está esta escena Donde entran al hospital Y descubren que Ajá Y bueno Y así Spoiler, spoiler, spoiler Y Spoiler, spoiler, spoiler Ya lo pasamos Wow Hemos leído más de ochenta y cinco Volúmenes de Conan En anime En anime Pues sí Tomen en cuenta que esta biblioteca tiene desde Y aquí hay unos especiales Ajá Desde los setentas hasta Aquí dice Conan Conan A ver Pero esto es como recopilación de la animación Ay, qué bonito está Oh, con regalito aquí Wow 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 Este es como de una película que no hemos visto, ¿no? Spoiler alert Para nosotros mismos Spoiler alert Do that Spoileándomos Todo Sí, es como de una peli Ok, ok Es una peli que no hemos visto Volveremos Hoy no tenemos tiempo para leerlo con calma, pero No leeremos y habrán que sí Sí, oye, qué legal ¿Qué tal? No leeremos